El cine Mariscala, ubicado en el actual eje central entre Donceles y República de Cuba. Anuncia la película Tizoc en los años 50. Esta sala actualmente está abandonada. A la derecha se ve el antiguo edificio de la cantina Salón Diligencias, que el día de hoy ya no existe. La derecha se ve el antiguo edificio de la cantina Salón Diligencias.